¡Suscríbete! 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 Namás y caballero, bienvenido a Guayaquil, Ecuador La hora local, 11 y 4 am Ladies and gentlemen, welcome to Guayaquil, Ecuador The local time, 11.04 am Con el fin de mantener el orden al desembarcar la aeronave Les felicitamos remaner en sus asientos Observar el equipaje de manu guardado hasta que la señal navegación de los cinturones está apagada Seguimos tomar sus pertenencias cuando el rumbo del desembarque esté cercano a su lila Y usted se encuentre listo para desembarcar Toma precaución al abrir los compartimentos superiores ya que el contenido se pudo desplazar durante el vuelo En este momento pueden utilizar sus teléfonos inteligentes y gracias por volar con Fox Barrel Line Miembro de la red de Star Alliance In order to disembodir aircraft in an orderly manner, please remain in series and key or carry on air So, only the passengers who are signing in front of us Thank you We suggest taking your belongings when the exit flow is next or into your room And you are ready to dismal Be careful when opening the overhead means and the bus is especially during the flight We are now freezing in dismal Thank you for flying from Guayaquil, November with the Star Alliance Network ¡Por favor! Ooh! Ha ha ha! Ha 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 Ricky Squime hero EhepOL HeepOL Heepd El D Gracias por ver el video. No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no